¿Has optado por tomar alguna medida de seguridad? ¿Acudirás a alguna instancia para que te apoyen de cierta forma para evitar situaciones que pongan en riesgo tu vida dentro y fuera del plantel? Una de las medidas cautelares que implementó la Universidad de Veracruz fue darme de baja de las materias que estaba tomando con él actualmente y cambiarme a otras materias. De igual manera, varias de mis compañeras que me están viendo me apoyan en acompañarme en cambio de salón o acompañarme en que no me cruce con él en los pasillos. Entonces, dentro de la universidad sí me he sentido segura. Sí, afuera de la universidad tengo como que la incertidumbre de que a lo mejor puedan tomar represalias en mi conta, pero pues no tengo miedo en sí. ¿Esto afectó tu vida académica? ¿Tu proyecto de estudios y todo el plan que tenías? Se prohíbo un poco. Sí, de hecho sí me había afectado al año pasado que tomé una materia con él. Sí pensé que iba a reprobar y de hecho una de las conversaciones que nada más ha tenido conmigo, que ha tenido con diferentes alumnas es de si quieres pasar conmigo, te acuestas conmigo o te hagas proyecto final. Así lo dice textualmente, entonces... ¿Ahorita pedirías que en lo que se realiza la investigación el maestro se ha suspendido a dar clases o qué te han dicho al respecto? Muchas compañeras sí me han hecho saber que les gustaría que él se ha suspendido en lo que se realiza este proceso, que no asista a la universidad, que no imparta clases, pero pues laboralmente creo que esos actos no se pueden hacer porque también él es una persona, también tiene derechos y también tiene derechos laborales. Entonces no sé cómo procede a la universidad de esa manera, pero sí quisiéramos como alumnas que esta persona estuviera suspendida mientras se realiza este proceso. ¿Por parte de la rectoría se han acercado a ti? No, de rectoría nadie. Se han acercado a la unidad de género, como ya lo escucharon, la licenciada Anabel que ha estado presente con ustedes. ¿Derechos humanos? Derechos universitarios tampoco, que es derechos universitarios lo que hay, tampoco he tenido contacto con ellos. Nada más he tenido contacto con mi directora y con la unidad de género. ¡Gracias!